A ver mi banda tecladista Este video va para un camarada, un compa Que me dice que, que el quiere tocar el, los strings Por el, con la izquierda Pero cuando, cuando cambia aquí en el touch Pues se quita Y ya no está funcionando Cuando cambia el touch, se le quita Como, como este, como mantener esos strings Cuando tú puchas el touch y cambias de sonido Porque, si ustedes saben, pues el touch Puede adaptar cuatro sonidos ahí Entonces, cuando tú cambias Si tú tienes aquí En el touch, el F Los, los strings, en este caso tengo piano Pero, si yo quiero, si yo estoy tocando Y cambio, se van los strings Eh, como mantenerlo, me dice él Eh, como, como puede mantener eso Eh, ahorita le explico Hay dos formas, eh, de mantenerlo Eh, pero antes muchachones Ya saben que En cada video yo, eh Les estoy mandando un link De 17 ritmos Para que lo descarguen Para toda la banda Que apenas va empezando Muchachones Compártanselo Para eso son los ritmos Para compartirse Ya les dije que El ritmo no hace el tecladista El tecladista es el que Se desarrolla Entonces, eh Compártanlo Y suscríbanse al canal Muchachones Háganme la balona Échenme la mano Para que llegue a los mil Y podamos hacer un envío Y cotorremos Un ratito Eh Ok Entonces Eh Voy a explicarle Cómo Cómo va a mantener Ese Ese ritmo Hay dos Hay dos maneras Y es verdad O sea, cuando Cuando tú pones el izquierdo Ya tienes aquí Y de repente Cambias al touch Y ya se quita el stream Que llevas aquí Eh Stream piano Lo que ustedes quieran Ponerle Dos formas de hacerlo Ok Eh La primera La más sencilla Es la freezer Eh Cuando tú colocas el El freeze El freeze Aquí Que es este botón Vamos a acercarlo un poquillo más Así se ve Sí Ese botón que dice freeze Si tú lo mantienes Encendido Entonces Vas a poder Si tú mantienes El No se va a ir El izquierdo Si se fijan Ahí está la luz Prendida Del izquierdo El F Que dice ahí Ok Cuando yo Hago el cambio Aquí Se mantiene El izquierdo Se sigue Manteniendo El izquierdo Esa es la forma Eh Rápida Eh Más 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 sencilla Ok El detalle Con el freeze Es que Tiene su ventaja También Pero pues Al rato Se te olvida Y Quieras cambiar De De ritmo No vas a poder Se va a mantener Tu ritmo También Eh Y vas a A veces uno Pues Está cambiando De ritmo Acaba Tu canción Y cambia El ritmo Del banco Y se te olvida El freeze Y empieza La canción Que ahí vas a empezar Acelerada Empieza lenta Entonces Ese es el detalle Que no se tiene que olvidar El freeze Esa es La forma Rápida Ok Ahora La otra forma Que es la que Pues se le recomienda Para que no tengan Esa bronca Si Si mi camarada Va a poner aquí En el izquierdo Vamos a poner Dice que quiere Por ejemplo Él usa los strings En el izquierdo Ok Vamos a poner un string Aquí de estudio Ahí está Ahí tiene el string Que es lo que hay que hacer En cada En cada Botón del touch Si tu ya elegiste El sonido Que ya vas a tener En el touch Vas a encender El izquierdo Y obviamente Aquí Lo que Lo que vamos a hacer Es Ponerle en la memoria Memoria Y presionar el 1 Ok Eso Lleva a esto De aquí Vamos a ponerlo Más cerca Ok Ahí te va Los datos de ajustes Se perderán Si no Bla 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 Todo el rollo Que se echan ahí Ok Le vamos a poner Que yes Le pones que yes Luego dice Si lo vas a salvar Ahí En la cumbia Que tienes Tú le pones En este caso Es cumbia grupera Le pones que Save it here O sea Ahí salvar ahí Nomás le pones ok Yes Y ya salvaste ahí Ok Ahí ya salvamos Solamente el 1 Ok Tengan en cuenta eso Si tu quieres cambiar Con las otras voces A piano Al izquierdo O mantener Si vas a mantener El mismo string En este caso Él quiere mantener Los strings Ahí tiene Lo mismo va a hacer Con el segundo Ok El mismo procedimiento Que vamos a hacer Igual lo mismo Memoria 2 El mismo procedimiento Acá Yes Save it here Ok Y yes Ahí ya estaría salvado En el 2 También El 3 No está salvado Si se fijan Se quitó Ok 3 notas salvado Entonces Aquí está Ok Vamos a parar Ok Primero Ojo Primero tienen que Cambiar a su Al Al número Y colocarle Lo que le vayas a colocar Aquí Ok Si vas a colocar Un En este caso Trompeta No Ok Y lo mismo Igual Vas a escoger En el izquierdo El Aquí le puchamos En este caso Él quiere Los strings Vuelves a puchar El string Ya está en string Ya tiene trompeta Acá Ya tiene string Aquí Memoria 3 Sálvalo Sálvalo Grupera Grupera Save it here Ok Yes Ahí ya tiene Los strings Y el 3 Y aquí No sé Bueno Ahí tienes En el 4 El mismo procedimiento Hasta que tengas Tus 4 En este caso Si le vas a poner No sé Acordeón Primero Vamos a elegir El Ahí tienes El acordeón Y tú Quieres A este lado El string Pues igual Lo mismo Puchas aquí Escoge Tu string O piano Lo que tú quieras Ahora vamos a poner Un piano Ok Ya tengo aquí Mi acordeón Igual El mismo procedimiento Memoria 4 Sálvalo Save it here Ok Yes Y ahí Pues ya tienes Tus 4 Pero no Pero si te fijas Ya no se va Ya no se va El izquierdo Aunque tú cambies 2 3 4 Ya no se va Ya no se va Tu string En que tú Necesitas Para el lado izquierdo Ok El por último Hay que guardarlo Porque si no se van Ok Lo vas a guardar En un banco Lo mismo Igual Si ya escogiste En que banco Hay un video Acerca de como Registrar los bancos Eso chequenlo Allá Los videos anteriores Pero si no Luego hacemos uno Si no se saben Ok En este caso Los voy a grabar En la memoria 3 Selecciono Los dos al mismo tiempo Para registrar Aquí en este caso En el banco Save Save it here Y ya Save it here Ok Yes Y ya tendríamos aquí Cambia Se mantiene Cambia Entonces Ya De esa manera Es Primazo Sencillo Ya les dije Son dos formas Yo les recomiendo Que lo hagan De esta forma Es un poco Más laborioso Pero un día Tómenle su tiempo A su teclado Y guarden Su ritmo Porque si Como les digo Si meten el freezing Se les puede olvidar Y ya la siguiente Canción Cuando uno Está en la presión De la fiesta Y va a cambiar La música Ya todos Están preparados Se te olvida Y no Tú Tú piensas Que ya Como cambiaste El banco Pero si está el freezing No cambia nada Se queda Entonces Esta es la manera Más correcta Muchachones Y Ya saben Descarguen los ritmos Y Compartan Compartan muchachos Porque ya los músicos Antes se vivían De los aplausos Ahora se vive De like Y de compartir Ok Ahí nos watchamos En otro video ¡Gracias por ver el video!